Música Para abajo, para abajo, tiras y tiras, siempre para abajo. Más abajo, más abajo, y en el camino podemos comenzar. Bájate, más o menos, bájate y no va a pasar. Abra a mi lado, 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 a mi lado. Abra a mi lado, 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 a Tuve el bandera, tuve el bandera, tuve el bandera, tuve el bandera. Te voy a enseñar, que quiera bailar, con tu baile contextual, dando el estilo. Tuve el bandera, tuve el bandera, tuve el bandera, tuve el bandera. Tuve el bandera, tuve el bandera. ¡Ey, ey, ey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!